El programa de Matarraña Conecta y de todo aquello que puedan resultar de interés uniendo las posibilidades del mundo turístico junto con la cultura. Contamos en esta mesa, en este debate que vamos a dividir en varios bloques, en este primer bloque contamos con varios ponentes, uno de ellos es Antonio Monfort, que es técnico y representante del Castillo de Valderrobres, también contamos con Lola Pintado, que es técnico facultativo del Museo Juan Cabrén, con el técnico de cultura de la comarca del Matarraña, que es David Arrufat, quien nos va a explicar en qué consiste la exposición Art Matarraña, con Eli Diez, que es técnico de turismo de la comarca del Matarraña, que va a ser la persona que nos va a informar del seguimiento de nuestro programa a través de las redes sociales, y conmigo misma, que soy Patricia Alejandre, técnico de comunicación de la comarca del Matarraña. Si les parece, comenzamos nuestro programa hablando de qué es Art Matarraña, una exposición multidisciplinar que es una actividad más dentro de las octavas jornadas culturales de la comarca del Matarraña. Para ello, me gustaría que fuera David Arrufat, nuestro técnico de cultura, quien explicara cómo surge esta exposición. Muy buenas noches a todos, gracias por vuestra asistencia. Y bueno, como dice Patricia Art Matarraña, yo lo considero más que una exposición, un proyecto que tiene como finalidad dar a conocer la obra y a los artistas que viven en la comarca del Matarraña. Sí que es cierto que la exposición es el eje vertebrador, y acciones como el Conecta Matarraña o el taller participativo de esta tarde son parte de ese proyecto. Yo quiero agradecer también al Departamento de Turismo y de Comunicación de la Comarca por la labor que han hecho de difusión para que Art Matarraña estuviera en las redes sociales. ¿Cómo surge Art Matarraña? Pues creo que nos tenemos que remontar a marzo del año 2010, cuando hacemos una primera reunión con los artistas del Matarraña para tomar contacto con ellos, ver qué inquietudes tenían, qué es lo que podíamos hacer en la comarca por difundir, por promocionar su obra artística. Yo me quedo con esa primera reunión, estaríamos hablando unos 15 personas, luego hemos acabado siendo muchos más, pero me quedo con esa reunión con la positividad de todos ellos, las ganas de hacer cosas, y la ilusión que pienso que ha sido uno de los motores que ha hecho que estemos hoy aquí. La segunda reunión ya fue cuando nos pusimos a hablar en materia para lo que era Art Matarraña, y esto ha sido sobre el mes de junio, cuando ya hemos empezado a trabajar intensamente hasta la semana pasada, que inauguramos los dos espacios y este último fin de semana el tercero. ¿Sobre qué objetivos buscábamos en el proyecto? Uno de ellos es que la población de la comarca conociera la obra artística, valorara y se sensibilizara con el arte. Que el sector empresarial pudiera aprovechar los recursos de los artistas. Tenemos un lema en la comarca, conjuntar voluntades es crear oportunidades, y en ese sentido hoy el Matarraña Conecta quiere que en esta mesa de debate estemos o propongamos ideas entre todos. Otro tercer objetivo era dar a conocer las salas de exposiciones que a lo largo de todo el año realizan exposiciones y sensibilidad de la población del esfuerzo que realizan para que estén abiertos estos espacios. Y por último, dar a conocer Arma Tarraña al exterior como una ventana o una carta de presentación una ventana abierta como carta de presentación de lo que es la comarca y el valor que tiene el arte para esta comarca a lo largo de su historia lo importante que ha sido el paso de artistas que han nacido pero también que han llegado aquí y que por un tiempo se han inspirado en lo que es el Matarraña. ¿Quiénes forman Arma Tarraña? Los artistas con sus obras. Probablemente sean los principales protagonistas pero también tenemos que tener en cuenta las salas de exposición. Museo Juan Cabré, la antigua fábrica Noguera y el Castillo de Valderrobres. Y por supuesto, la Administración Comarcal que desde el propio Departamento de Cultura en este caso pero como antes he dicho también el de promoción y el de turismo hemos trabajado para que esto se hiciera realidad. Y de una manera un poquito más indirecta el sector empresarial. Es importante que las acciones que realicemos estemos todos trabajando en conjunto. sobre qué ha sido la preparación de la exposición pues yo he aprendido mucho la verdad nunca había montado una exposición de estas características habéis sido 28 artistas yo me lo habéis hecho bastante fácil también las salas nos han ayudado a cómo montar esas exposiciones quizá la dificultad era reunir tanta gente con disciplinas tan diversas y ponernos de acuerdo y quizá lo positivo ha sido eso el que la propia Administración ha sido el elemento cohesionador para que pudiéramos hacer en conjunto esta exposición. Hemos conseguido que os conozcáis entre vosotros hemos conseguido que establezcáis interrelaciones hemos conseguido Armatarránea y yo pienso que lo que hemos podido lo que ha sido estas primeros días de toma de contacto con lo que era la apertura de las exposiciones lo podemos valorar bastante positivo yo por mi parte y pienso que también por lo que he podido hablar con todos vosotros. Es que nos están comentando vía Twitter que se ve muy bien el debate pero que hay ciertos problemas de sonido vamos a seguir adelante porque lo que importa es que aunque no sea muy bien nos oigan y sí que me gustaría preguntar porque ha estado comentando David que no ha sido fácil pues reunir a 28 artistas y el ponerse de acuerdo ¿ha habido dificultades o no? ¿o al final se puede hacer bien? No, que va digo que era muy difícil poner sobre la mesa a artistas de distintas disciplinas formaciones era difícil en ese sentido pero como te he dicho al principio desde la primera reunión siempre he visto una positividad por parte de ellos porque han puesto voluntad porque este proyecto saliera ilusión sobre todo y eso ha sido pues lo que ha hecho fácil el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en las diferentes salas de exposición? Sí que me gustaría hacer una una mención a Ersi Marina que no ha podido no ha podido estar hoy aquí por problemas de salud pero ya hubiese venido como responsable de la sala antigua fábrica de Noguera pero por ejemplo Lola ¿qué es lo que se puede ver en el Museo Juan Cabré? En el Museo Juan Cabré tenemos representados a nueve artistas una ceramista Emilia Carbó Escultura en Forja Mónica Naudín un fotógrafo Unai Iri y el resto son artes plásticas son Esther Galdón o sea artes plásticas quiero decir pintura acrílica o Leo Esther Galdón Ersi Samará Claudia Bog Marian Time Elena Vendrell y Rodrik Valls y espero no dejarme ninguno creo que no entonces es un buen abanico de las diferentes disciplinas dentro del mundo del arte Es complicado montar una exposición de estas características es decir que haya escultura que haya pintura me imagino que no debe ser un trabajo fácil organizarlo Es complicado hay que ser mandona para que una exposición tan multidisciplinar quede bien es complicado porque cada uno es diferente las experiencias de cada uno la sensibilidad el criterio y entonces que quede bonito nueve personas diferentes en disciplinas diferentes es complicado pero bueno con buena voluntad los artistas creo que están contentos como ha quedado la sala Cabré dentro de las dificultades la sala tampoco no es una gran maravilla hay que adaptarse a la sala que es una antigua casa del siglo XVIII es complicado pero bueno por lo que he oído y nos han comentado están contentos y eso es lo más importante que ellos los creativos estén felices y contentos para nosotras los que llevamos el museo Carmen Portoles que no ha podido estar hoy y yo y Jorge y todo el equipo del museo lo más satisfactorio es que los artistas estén felices cuando exponen su obra allí Muy bien por cierto que vamos a vamos a recordarles también que es posible ver una serie de imágenes de esta exposición tanto la que se muestra en el museo Juan Cabré como la que está en la antigua galería la fábrica de Noguera como en el castillo de Valderrobres puede verse una muestra lo mejor es verla en directo acudir a las tres salas de exposición y visitarla pero en el caso de que no se pueda también se puede ver porque hay una presentación fotográfica en nuestro blog que es Art Matarraña escrito con n e y en lugar de ñ punto wordpress.com es una posibilidad para ver parte de las obras que allí se exponen en el caso del castillo de Valderrobres pues no nos olvidamos de que es un elemento patrimonial y turístico para la localidad y para la comarca del Matarraña que es lo que podemos encontrar en la sala de caballerizas Antonio Bueno pues buenas noches a todos bueno pues un poco lo mismo que ha dicho que ha dicho Lola tenemos en el castillo pues una selección del grupo de artistas de Armatarraña donde también se mezclan pues desde pintura escultura en fin expresionismo de varios tipos y desde luego pues es un poco una muestra de ese grupo de artistas que son que son Armatarraña y bueno pues como dice como dice Lola dentro de las limitaciones que nos trae la sala porque nosotros pues evidentemente unas antiguas caballerizas del siglo XV pues no son el mejor lugar a priori para hacer una exposición pero a pesar de eso pues intentamos que haya continuamente una presencia del arte en el castillo y bueno pues la exposición ha quedado francamente bien la recepción por parte del público visitante está siendo extremadamente buena estamos muy satisfechos en ese sentido desde el castillo y creo que los artistas que han participado también lo están en la como ha quedado la exposición y como ha sido y bueno pues confiamos que siga siendo así En el caso por ejemplo del castillo de Valderrobres que es un recurso patrimonial y turístico ¿se aprecia una mayor afluencia de visitas cuando hay una exposición? Bueno el castillo tiene un patrón de visitas fijo en el que es difícil distinguir quién viene a ver el castillo y quién viene a ver la exposición sí que tenemos por parte de los visitantes locales de Valderrobres han aprendido que hay un que es un elemento fijo en las exposiciones y por tanto hay un público digamos que va viniendo periódicamente cada vez que hay una exposición en el castillo al margen de eso pues para los visitantes que vienen a ver el monumento es extremadamente agradable y extremadamente productivo encontrarse siempre con una exposición que complementa la visita al patrimonio ¿Ha sido costoso el organizarla y el montarla? Bueno en realidad no puede decirse que haya sido excesivamente costoso eso te lo dirá mejor David que es el que ha cargado con todo el peso más que nosotros nosotros el mayor problema digamos es las limitaciones que nos da la sala porque bueno pues no está tan acondicionada como nos gustaría que estuviera o como los artistas se merecerían y ese tipo de limitación es lo que más problemas digamos pues puede haber dado a la hora de montar sobre todo según qué estructuras o colocar según qué cosas es lo que ocurre en todas las exposiciones pero bueno no es algo especialmente complicado ha sido especialmente difícil Le recordamos también que bueno pues nuestro programa como les decimos se emite en directo por internet pero también desde las redes sociales nos pueden seguir y hacer aportaciones y comentarios en este caso con mi compañera Eli Diez nos va a recordar de qué manera se puede participar en este programa vía internet y también pues nos va a comentar alguno de los tuits más destacados que estamos teniendo durante estos primeros minutos de programa Bien podéis conectar en Twitter en Ar Matarraña el hashtag que estamos utilizando es Matarraña20 y comentar que de momento tenemos usuarios que nos están siguiendo me gustaría nombrar a Jimmy Pons Elena Campo Cristina Rivas y bueno la lista es que es interminable en hashtag es Matarraña20 esta noche en el Matarraña queremos conectar y esta noche aquí en esta sala hay mucha ilusión y esperemos que nos podáis seguir Bueno pues ya ya lo saben ustedes tienen la opción de conectar por diferentes vías con nuestro debate y por supuesto más adelante pues este debate lo estamos grabando y también va a poder verse en diferido ahora sí que vamos a tener una conexión a través de Skype con una persona que es periodista que es escritora ella se llama Roser Amis la conexión es en directo desde Barcelona trabaja en el periódico La Vanguardia y ha escrito diferentes obras una de ellas por ejemplo es el libro Paraoles de Amor que ha venido a presentar aquí a la comarca del Matarraña vamos a darle la bienvenida a Roser buenas noches Roser Hola buenas noches a todos Estamos como sabes pues haciendo un debate y hablando sobre la comarca del Matarraña sobre el arte sobre la inspiración y la primera pregunta que se nos ocurre como persona que también formas parte del mundo de la cultura y del arte es sabiendo que has estado por aquí si el Matarraña a ti te inspira si yo me siento ya pues un poco artista adoptiva de Oaxarraña y me hizo mucha ilusión conocerlo yo soy de Mallorca y no había estado y fui con la opción de presentar la rapida por el arte de la brecha uno de los escritores y ya me encantó me encantó la gente me encantó el creativo y con muchas cosas que hay y como vivo en Barcelona he estado conectada online prácticamente todo el tiempo con Octavis y con todas las historias que se organizan por ahí Una de las cuestiones que comentábamos era que bueno cuando estábamos hablando por teléfono cuando no nos hemos conocido que te habían llamado mucho la atención pues era que ciertamente la comarca del Matarraña es un terreno de frontera que está cercano y también lejano a muchos lugares y que te llamaba la atención la gran cantidad de personas y de artistas que se implicaban con la comarca del Matarraña y que por ejemplo desde la zona de Barcelona acudían hasta aquí para presentar sus libros o para inspirarse para sus obras ¿Qué opinas sobre esto? Sí, sí de Barcelona de Valencia de todas partes porque lo que tiene el Matarraña es que tiene un paisaje una gente una calidad de vida maravillosa pero claro si no se conoce es muy difícil que la gente pues se le ocurra pasar por ahí entonces lo que se está haciendo muy bien que ya te digo que yo conozco sobre todo el caso de Octavio Serrer es no preocuparse por eso sino darle la vuelta y convertirlo en algo positivo entonces gracias a toda la parte online de colgar fotos de lo que va sucediendo por ahí crear programas pues realmente interesantes también Sandra de Adensayado también se ha juntado con Octavio y están haciendo muchas cosas juntos pues en realidad no importa que esté lejos porque la gente tiene ganas de ir entonces igual ha habido más actividad cultural en este año ahí que igual en mi barrio aquí en Barcelona en Gracia que lo tenemos todo tan cerca que al final la gente nos implica y ya para finalizar Rosé ya que hablamos de que el Matarraña inspira sí que me gustaría si puedes leer pues un fragmento de alguna de tus obras que bueno pues en las que que le hayas escrito un poco con inspiración del Matarraña ¿es posible? Sí bueno yo te iba a leer ahora pues mira como ahora veréis como me levanto y voy a por el otro libro un segundo la alberra la alberra yo iba a leer uno de Morbo porque sé que que gusta mucho pero os voy a leer este que fue pues mi entrada en el Matarraña gracias a a la propuesta yo creo que muy acertada de juntar artistas de fuera del Matarraña en este caso a mí que soy mallorquina y vivo en Barcelona y nos ha ayudado a tener otras referencias artísticas que no son las que las que conocíamos hasta el momento ya también hay otros casos Francesc Miralles que escribió un libro una novela preciosa de el secreto del Picasso o bueno otros muchos que ya cuando cuando están escribiendo un libro ya piensan que pueden poner del Matarraña porque es algo que que saben que funcionará que tendrá una una recepción muy bonita y bueno ya sin más os voy a leer momento que me busco porque no me leo muy a menudo a mí misma en el libro a ver perdonad lo siento eh bueno os voy a leer uno de Morbo y luego si queréis os busco el otro para no entreteneros más el 9 i quan un amant ja t'ha deixat mil regarons blancs els llençols quan un amant ja t'ha esfregat la seva veu contra els malucs i la teva contra les seves natges en haver-ne tingut tot el cos entre les mans i haver-lo mossegat arreu sense pausa arriba el moment de mirar-li de fit a fit l'eròtica nuesa del corac del cul i començar en gosadia a preguntar-li com es veu, de quin veu calça o com vol prendre el cafè i sobretot quin és el seu superheroi preferit mai abans això seria una manca de delicadesa impardonable os he leído este porque es un poema que bueno que he leído muchísimo en el país de Robles y además porque yo ya lo relaciono con la zona con la gente con la que he compartido recitales porque una cosa que también tiene creativamente el Matarraña es que es muy abierto a todo tipo de aportaciones y pues siempre los que acudimos a los eventos que se organizan sabemos que toda la gente que estará ahí es muy receptiva y eso es algo que no sucede en Barcelona yo que tengo la experiencia de haber participado y haber acudido a eventos en Barcelona noto una grandísima diferencia y por ejemplo en este caso Giuseppe Iguan también ha sido a todos estos eventos quiso presentar este libro gracias a bueno nos conocimos gracias a un evento en el Matarraña y bueno la verdad es que solo tengo piropos para todo lo que se está haciendo en esta tierra tan maravillosa pues muchísimas gracias Rosé por tus palabras y por habernos dedicado este tiempo desde luego pues todo el público todas las personas que nos están siguiendo aquí en directo y gran parte de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales han quedado muy contentas con todo lo que has dicho sobre nuestra comarca muchas gracias y que sepas que siempre eres bienvenida aquí en este territorio dejadme si me permitís muchas gracias a vosotros y ahora os voy a seguir ya en streaming ya que puedo conectarme ahora y estaré con vosotros un beso muchas gracias muchas gracias Rosé hasta pronto